¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo a mi canal que es el Albion Online, quiero ver si está grabando, porque lo estoy jugando a la tablet, perfecto, si lo está grabando este, es el Albion Online, tengo una burrita, he viajado, es que antes quería grabar el vídeo y no me lo grabo este, todas las personas tienen una montura, yo tengo una burrita, mira este caballo, hay unos burros, unos toros o algo, pues me han mandado esta ciudad en barco y de aquí, bueno pues hay que moverse, entonces vamos a buscar, esto no sé lo que es, hay mercados, hay sitios donde te haces cosas, hay un banco donde guardas tus objetos está bastante chulo, pues yo soy un guerrero, que tengo un arco, espada, mira, alguien está montado, no voy a hacer bueno voy a ver por donde se puede salir, porque de verdad esto es un caos, esta gente aquí, vamos a ver si podemos salir por aquí este, y empezar a matar, si, si podemos salir, vale pues, he matado zorros, he cortado leña, estaba explicando un poco cómo hacer eso en la ciudad donde comenzamos pero bueno, no se grabó, así que bueno, estamos aquí, es que hace lo de los metales, ok, entonces aquí me imagino que podemos mira, mira la cantidad de gente que está jugando y esto lo soporta, bueno vamos a sacar estos metales que necesito tener metales, tener cuero y esas cosas para ir, poder, poder fabricar objetos entonces aquí vamos sacando cobre, no sé si fabrica estaño o algo porque veo otra cosa, lo que pasa que no pude darle la confusión porque estaba viendo a ver si grababa, pues no lo leía, otra cosa que me llama la atención es que lo estoy jugando en una tablet, ok en mi tablet, no lo puedes jugar en el emulador, no se puede, no está, de repente luego esté pero ahora no está y las letras son muy pequeñitas, yo no sé cómo la gente lee esto, me cuesta leerlo, me cuesta mucho leerlo mi socialidad, yo no lo sé, bueno pues vamos a ir avanzando, vamos a ir buscando materiales, fíjate que aquí tenemos cobres y luego si nos vamos aquí, de forma totalmente gratuita, podemos convertirlos en lingotes hay mucha gente que tiene su montura, yo también tengo mi burrito, 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 mira ves, esto es lingote de cobre y esto es lingote de bronce, para eso necesitamos, ah, mira, no puedo, esto es estaño, vale, vale, vale bueno, vamos a ir sacando, entonces, fíjate a la derecha todo lo que tengo ya, me he hecho el casco, veis, me he hecho la ropita que me permite curar, bueno, me he hecho botas, me he hecho cosas, bueno, ahí podemos hacer el lingotes, pero no sé qué se puede hacer, a ver si se puede interactuar no, vale, por lo que veo, solo se puede interactuar con este, no se puede interactuar con más nadie bueno, vamos a buscar materiales, vamos a buscar muchos materiales, necesitamos estaños esto es cobre sigue siendo cobre, me imagino que si nunca más adelante vaya, pues conseguiré estaños mira, ves, hay unos con toros no sé dónde los sacan, bueno, lo voy a ir investigando, no te preocupes, esto es la rama los troncos, perdón, ahí es con caballos, yo tengo la burrito y esto, ¿qué es? ¿qué era? ¿piedra? ¿qué era piedra? a ver creo que era piedra, bueno, yo estoy caminando esto es, no puedo y esto ah, bueno, y funciona pues dan click si le das si le das un click también funciona no sé lo que es esto mineral de cobre mineral de cobre y este será cobre también sí, pobre vale, no sé dónde estará ya hay gente reclutando bueno, si quieres jugar conmigo invítame a un clan porque yo no conozco ninguno invítame a un clan por favor te lo pido vale vamos a llamar a la burrita a ver si es un pelín más rápido porque caminamos muy lento un pelín más rápido, ¿no? mucho más vamos a ver hasta dónde podemos llegar bueno, y lo que podemos conseguir porque me interesa mucho, mucho, mucho conseguir lo que es el estaño y bueno, cualquier otra cosa que consigamos esto creo que es piedra vamos a ver bajamos ¿esto qué es? piedra ¿ves? no me da un bono por lo que entiendo porque no soy no soy fuerte no soy premium dice es que no me fijé bueno, me da un bono premium vale, vale, vale soy premium por 3 días porque me lo dio cuando llegué en barco es una pena que no se haya grabado el vídeo anterior espero que este se esté grabando bien cobre claro, al principio te regalan el cobre perdón, el premium para que te enamores del juego aquí no puedo pasar ¿y cómo llego hasta allí? ¿cómo llego hasta allí? ¿esto qué es? ¿cobre? ¿quién cobre? me falta el estaño bueno, vamos nosotros vamos sacando cosas espera, dame un momento un momento por favor que hago cosas en el ordenador también soy multifaceta multifacético ok, McKay a ver esto cobre mira mira un día con un oso un oso me gusta miren un vestidito ¿qué nivel será? me imagino que habrá zonas PV ¿esto lo puedo coger? sí habrá zonas PVP no sé vale con el algodón pues haces telas tú te las mandas a hacer por los tíos esos que te fabrican cosas pero creo que son gratis yo no creo que me hayan cobrado no sé por dónde voy por aquí voy sacando todo lo que pueda porque necesito materiales ¿no? ¿qué dice esto? ¿llevas? un poco llevaba un poco no sé si tengo ah sí mira el espacio lo tengo lleno ¿eh? ¿y eso que dejamos cosas? bueno pues vamos a tener que montarnos el burro la burra mejor dicho es una burra es una es femenina acabo de me dar cuenta bueno porque no sé por las orejas vamos a ir fabricando y dejamos todo en el banco pues yo voy a ir creciendo no sé qué nivel soy pues ¿dónde me lo dice? ¿quién dice? no ¿dónde me dice qué nivel soy? estadísticas 37 reputación no sé amigos no sé ¿dónde dice mi nivel? ¿este será 18? no esto es una tienda vale pues yo voy a ir investigando cosas pero que sepas que lo estoy jugando si tú lo estás jugando quiere que juegue contigo pues pobre si quieres que lo juegue contigo pues me dice lo jugamos juntos me invita a hacer un clan yo no voy a hacer clanes paso de eso claro me imagino que yo al al ir pesado pues voy más lento pues como dije voy a ir jugándolo voy a ir investigando y si te gusta dale like es importantísimo coméntalo compártelo y nos jugamos juntos ¿vale? besitos cuídate y hasta la próxima chau nos vemos chau 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 ¡Gracias!